Música Almacero dice esto de Edwin Luna Luego de pleitos y dimes y diretes, Almacero reveló para el programa de primera mano que aunque ya no está con Edwin Luna y tienen vidas distintas con sus respectivas parejas dijo no guardar ningún rencor por quien fuera su esposo Alma aseguró, yo no tengo que decir nada acerca de Edwin más que le vivo agradecida por haber sido mi maestro en su momento yo sé que también fui su maestra en su momento dejando a un lado el ego, la verdad es que le vivo agradecida a Edwin y a las cosas que pasamos juntos por si fuera poco la también conductora mencionó que uno de los momentos críticos que vivió con el cantante y por el cual se vio afectada su relación fue la pérdida del bebé que ambos esperaban y aseguró, nunca me ha gustado navegar con la bandera de víctima no voy a entrar en mi vida personal, creo que hay un momento para todo y Dios te entrega los momentos perfectos es una lección de vida muy fuerte así Almacero aclara que no le guarda ningún rencor a Edwin Luna ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!